Continuamos con K-Bamba Jam y llega mi amiga Natasha Eska. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Guapísima. ¿Qué tal la ves? ¡Bamba Jam! ¡Oh, qué bonito! Gracias por estar aquí en K-Bamba Jam. Y es momento de jugar Repruébamela. En la pantalla van a aparecer ilustraciones con acertijos o preguntas capciosas que ustedes tienen que resolver. Si contestan bien, obtienen un punto. Pero si contestan mal, tengan cuidado, porque entonces el equipo contrario puede robarse ese punto. Al final, la pareja que obtenga más aciertos va a ser la ganadora. ¿Listos? ¡Listos! Empezamos con Platanito y Natasha. Tiene muy bien en la pantalla. Y ustedes me van a contestar el siguiente acertijo. ¿Cuál tiene más dientes? A ver, cuéntenle. ¡Ya la tenemos! ¿Ya? Está buenísima. Díganmelo. El peine. Vamos a ver si era cierto que es el peine. ¡Sí! ¡Correctísimo! Tenía muchos dientes. Natasha y Platanito se apuntan el primer acierto. ¿Entendieron ustedes de qué se trata este juego? No, we got it, we got it. Ok, ok, bueno. Más o menos. Van a perder, van a perder. Porque a los peines le decimos dientes a todos los puntitos que tiene ahí. Bueno, listos. Atención, ahí va el siguiente acertijo y este es para ustedes. Señala el objeto que está más cerca de tocar el suelo. No sé. Tú dices que el pie. Vamos a ver si es cierto. Si contestó acertadamente. ¡Efectivamente! ¿Sí? Era el pie, ¿verdad? El que estaba más cerca. Se fijaron muy bien, ¿eh? Bueno, pues abusados. Vamos ahora con Natasha y Platanito. Atención. Ahí está la pregunta. Señala cuál es el círculo rosa. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que sea? Tenemos varias figuras geométricas. Tenemos un triángulo. A ver. ¿En serio, Platanito? Sí. ¿Quién me lo dice, Natasha o los dos? ¿Confías en mí? Sí. Confío en Natasha. Confía en mí. ¿En dónde está? El círculo rosa está ahí. ¿En dónde? No lo veo. ¿No? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el...? Ella, Mari. Mari. La que va a pintar se llama Mari. ¿La tabla, dice? ¡Ah, la tabla! ¿La paleta? La paleta de color, sí. Dice Natasha que está en la paleta. Vamos a ver si es cierto que está ahí. ¡Ahí está! ¡Sí, mira! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dos a uno! Es el turno de G.I. Bamba Jam. ¡Listos! Bueno, ahí está. Mucho fácil. Y la pregunta es, ¿cuántas botellas de vino puedes ver? Échenle cálculo. Piénsenle. A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Cero! Sí, Bamba Jam. ¿Estás seguro? ¿Cero botellas de vino? ¡Cero! No. No hay ninguna botella de vino. ¿Por qué? ¿Por qué cero? ¡Nada! 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 ¿Y por qué dices cero botellas de vino? ¡Bato! ¿No sabes bato? Sí, bato. ¿Y por qué? Esto es corkscrews. ¡Ah! ¡Mira! ¡La respuesta está correcta! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Hay cero botellas! ¡Porque eran cero los corchos! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados! Se pregunta el siguiente acertijo que tienen que resolver. ¿Cuántos dígitos diferentes del 1 al 9 puedes encontrar en estos bloques? ¡Diferentes! ¿Eh? ¿Diferentes dígitos? Sí, del 1 al 9. Ya la tenemos. A ver... Confío en ti. No, confíes en mí. ¡Ay! ¡Está facilísimo! ¡Venga, ahí está! ¡Son seis! ¡Son seis! ¿Qué dijo? ¡Dijo seis! ¡Esa es seis! ¡Esa es seis! Espera, espera un poco. Ok, ok, ok. ¡No! ¡Está mal! ¡Bamba Jam! ¿Sí? ¿Te la sabes? ¿Sabes la respuesta? ¿Cuál crees que sea? ¡Ah, siete! ¡El número siete! ¿Por qué? ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Se ponen a la cabeza aquí a Ibamba Jam! ¡Híjole, platanito! ¡La perdieron! ¡Es que ni siquiera la entendieron, ¿verdad? ¡No! ¡Pues el seis no vale! ¡Porque el seis, si lo volteas, es nueve! ¡Oh! ¡That's right! ¡That's right! ¡That's right! ¡Ahí va para ustedes! ¡Ok! ¡Fíjense bien porque esta está bien difícil, eh! ¡Ahí está! ¡Ese es el acertijo que tienen que resolver! ¡Qué expresidente definitivamente no ha visto la película Godzilla! ¿Quién creen? ¡Ya la tienen! ¡Ya la tienen! ¡Venga, Kia! ¿Quién? ¡Lincoln! ¡Ah! ¡También está ahí el presidente Abraham Lincoln! ¡Y efectivamente! ¡Se van todavía más arriba! ¡Una más! ¡Una más! ¡El que la conteste primero gana, va! ¿Están de acuerdo? ¿El que conteste correctamente esta gana el juego? ¡Sí! ¡Mira! ¡Están dispuestos a perder! ¡Bueno! ¡Pues ahí les va! ¡El que responda correctamente gana el juego! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Ahí está en la pantalla la pregunta! ¿Cuál es la sombra real de Peter Pan? ¡Y el primero en tocar la pantalla gana el juego! ¡Corre! ¿La tocó Plátano? ¡No! ¡Corre para allá! ¡Bum! ¡Sí! ¡Y está tocando esa! ¡Efectivamente! ¡Se mató! ¡La salita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Es pensativo, Pre! ¿Cómo va a ser esa sombra? ¡El mejor pensé que era esa! ¡Nada, nada! ¡Ya no aleguen! ¡Los ganadores son KIA y Bambayam! ¡Tenía sombrerito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Bambayam! ¡Vengan! ¡No festejen todavía! Porque les tengo una noticia. Y quiero que guarden silencio. Porque como es mi programa ¡Ganamos Natasa y yo! ¡Ay! ¡Tienes que hacer lo mismo! ¡Amigos! ¡Esto fue repruebo de la! ¡Muchísimas gracias a KIA! ¡Bambayam! ¡Gracias Natasa por estar aquí! ¡Amigos! ¡Ya lo saben! ¡Si les gustó este video denle like y suscríbanse! ¡Compartanlo también! ¡Oigan! ¡Si les gustó, qué bueno! ¡Y si no! ¡Pues se los va a cargar el payaso! ¡Ay, wey! ¡Bien! 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 ¡Bien!